bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial p2p no me funciona yo quiero ver las cámaras yo ya reinicie el grabador cogió una dirección ip a través de dhcp y no se me pone en línea no se pone en línea para poder visualizar las cámaras nos vamos a enfocar en la marca high vision en la marca high vision normalmente cuando uno hace un enlace p2p el p2p significa que utilizamos un servidor intermedio para crear un túnel a nuestro dvr a través de un túnel se va a comunicar nuestro grabador con el servidor de ellos otras marcas en este caso como dawa no necesitas crearte un usuario ni tener un código de verificación recordemos que con el dawa solamente le vas a escanear el número serial pones usuario y contraseña cuando es high vision tienes que crear un usuario ya sea un correo electrónico o a través del número telefónico una contraseña del usuario admin y el código de verificación nosotros estamos en guayaquil ecuador si tienes algún tipo de proyecto nos puedes contactar te comparto mi número de mi celular retornando al tema ya cogió el grabador una dirección ip hicimos un pin vemos que si hay internet que tiene salida hacia hacia el espacio pero nos damos cuenta que el estado de registro es desconectado nosotros nos vamos a mover en base a dirección de servicio del servidor esta es p2p posiblemente este servidor una computadora que hace la función de dns de p2p no está trabajando o trabaja con problemas aquí me dice que está desconectado a este tipo de servidor o puede ser que nuestra grabador no tenga acceso o compatibilidad con este tipo pero me da la opción de yo poder cambiar o personalizar personalizar en pocas palabras direccionarme a otro computador a otro servidor a otro servidor a otro servidor por ejemplo aquí está en línea este es la versión 3 del file del firmware de de high vision y si está correctamente conectado pero puede ser que no se te ponga en línea y sea necesario cambiar cambiar la dirección del servidor investigando un poco me he percatado que hay cinco que son los principales este es de high de high look la práctica que hice es en high look tenemos de high connect high connect high connect high connect y high connect pero son diferentes servidores entonces yo voy a ver qué servidor de p2p es compatible con mi grabador aparte de el que viene a ser high look view entonces si yo en mi grabador high look le voy es a colocar este que es el que viene por default que viene el de fábrica yo me percato y está en línea está en línea pero quiero ir un poquito más allá que hubiera pasado si yo en vez de utilizar el nombre pongo la dirección ip quiere decir que yo en modo consola en modo consola voy a hacer es ns look up y direccionado a esa computadora para que para que me retorne la dirección ip que tiene asignado significa que ese p2p ese dominio de p2p está formado de dos computadoras estas son sus direcciones ip y también me dice que hay un alias otro que está igual tengo las dos direcciones ip significa que si yo coloco las direcciones ip me va a salir en línea es importante que refresque yo estoy aquí capturando es desde la computadora a través del navegador con la dirección ip que me va a salir en línea es importante que refresque yo estoy aquí capturando es desde la computadora a través del navegador con la dirección ip puedes simplemente ir a servicio de red y acceso a plataforma para que te refresque si yo coloco la otra dirección ip tengo la dirección ip 52 y la 18 me dice que está en línea porque porque es el mismo servidor p2p de haylux cualquiera de las dos me está funcionando bien y se me pone en línea pero qué pasa si yo coloco ahora de hyconic de hyconic se supone que haylux es de la misma empresa hyconic vamos a ver si funciona si yo coloco esta dirección esta dirección de servidor veo que me sale desconectado 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 si hago un ns loop up a esa dirección de servidor me sale de igual forma dos direcciones ip y me da también otros alias quiere decir que yo puedo colocar cualquiera de estos dos a yo al colocar también la dirección ip me sigue desconectado quiere decir que mi grabador no hay compatibilidad con respecto a esta dirección ip o al servidor me sale desconectado me sale desconectado si yo utilizo otra dirección de servidor me sale también desconectado igualmente hago la función en modo de os ns loop up y me sale las direcciones ip que están asignados y me sale un alias entonces quiere decir que hi connect no me está funcionando con mi grabador hi loop pero todavía me quedan dos servidores más yo tengo lightdev.hi connect.com si yo lo pongo veo que se me pone en línea cual es el objetivo el objetivo es que si tu te encuentras en el en un momento determinado que no te enganchas tienes problemas en reproducir en ver en vivo te puedes cambiar de servidor de p2p esta en línea me da igual forma las dos direcciones ip el alias yo lo puedo cambiar y se me mantiene en línea con ese servidor también voy a utilizar lightdev.eu hi connect para ver que es lo que sucede y también se me pone en línea en línea de igual forma yo puedo hacer un nslup para poder ver cuáles son las direcciones ip y cuáles son los alias y vemos que si está funcionando podemos concluir que si la dirección del servidor p2p no me funciona bien tengo problemas en visualizar en reproducir yo puedo cambiarme de servidor puedo colocar el nombre de letras o puedo también colocar la dirección ip la dirección ip lo voy a hacer con nslapapp y pongo el nombre del dominio y con eso ya me sale la dirección ip inclusive me sale el alias como en este ejemplo yo tengo un grabador hilux se va a ir a la dirección del servidor de p2p de hilux veo que trabaja bien tiene dos computadoras con dos diferentes direcciones ip y lo que corresponde a hi connect me di cuenta que no se me conecta me sale desconectado pero dos alternativas dos servidores si son compatibles con el grabador hilux esto es un poco más técnico pero es útil en el momento en que nosotros tenemos que solucionar algún tipo de problema espero que te haya gustado este pequeño video tutorial nosotros estamos en guayaquil ecuador cualquier tipo de trabajo instalación verificación reparación nos puedes contactar saludos